...una forma de concebir el boxeo que te hace dudar constantemente porque cuando estás pensando, ahora te voy a meter esa derecha recta... ...una rápida de manos que quizás no se esperaba, impropia de un peso medio y luego que no tiene prisa en sus acciones muy rara vez Sergio se lanza en tronc intención de sacar una derecha potente pero esto es cuestión, esa manía se le quita al cabo de los asaltos cuando ve que... ...bueno pues estamos en el sexto y voy a empezar y vayas a empezar, pero vas con cinco puntos abajo o no estén ahora centrados en poder meter como ahora por ejemplo que se estaba ahí, británico campeón de Europa Darren Barker con el calzón azul y los dos primeros asaltos ha sido bastante favorables al argentino pero por contra en el round anterior, en el tercero ha sacado más artillería suficiente Sergio para que le entre es que lo había intentado, los dos primeros no lo ha llegado y en el tercero sí, y se ha envalentonado y ahora la pelea está más... ...obligando a Maravilla ahora a duplicar su esfuerzo como estamos viendo, sacando una gran frecuencia de golpeo para llevarse el rato es lo que tiene que hacer, sí, porque ya Darren Barker ya ha encontrado un poco el sitio pero también ahora, y es él, o sea, salen en el... y no le veo ni menos en la niña desplazándose enterrador del adversario le lleva prácticamente un minuto hasta que ha desatado un poco esta última combinación Darren Barker sin llegar al roste, 23 victorias, 14 anestesiaos que no está nada mal, buena teniendo muchas veces esa guardia baja y estando en una situación como ahora en la que un tipo como Barker podría sacar toda su dinamita es él el que siempre... vamos a ver... es que le cuesta muchísimo llegar a... a Darren Barker ya que maravilla Martínez al final, como dice Emilio, a lo mejor, bueno, vamos a ver, vamos a esperar que ahí se encuentra ahí cuando ha habido intercambio de metralla el mejor golpe es para maravilla tus ataques, que no atacas efectivamente que te quedes ahí al final con muy pocas manos no, no, y que el boxeador se bloquea llega un momento que casi está deseando que acabe la pelea porque... maravilla, lo hemos notado ahí claramente con esos jobs que no llegan y esa es la situación cuando se queda ahí más cerca, pues corre el riesgo aunque... me cago una manote entra sí, sí, sí lo que pasa que claro aquí, en este round, no sé si son 15 por una entonces, esto... como que no es buena y ahora no estoy para dar pero en este round anterior nos recuerda también otra... no me acuerdo en qué pelea creo que con Sinciluk también quedaba ese impacto nada importante Oscar sí, que lo que aparece también con la fatiga son muchas oportunidades que te brinda el contrario por eso digo que Sergio ahora él es capaz pero... puede desarmolar ya a maravilla Martínez yo creo que esta máquina de boxear que es Sergio este gran campeón, está esperando en mental se le hace un poco larga la pelea pero no, a partir del séptimo tabas alto se le ve... ya le ha dado... último minuto ya está en Sergio maravilla otra vez sí, sí, sí ahí es cuando él aprovecha a romper ahora... también Barker está apretando ahora muy bien, muy bien demostró Murray, McLean, ahora Darren Barker o sea... son... madre mía qué bonito son boxeadores que dan constantemente la talla ese es el 1-2 que se estudia en las escuelas, ¿no? madre mía, qué... ese es el 1-2 sí, el que... aunque ve un zurdo, pero ese es el 1-2 auténtico debería dejarle respirar fíjate este maestro, eh... aunque... aunque parece sencillo de gran dominador aunque parece sencillo pero colocar ese... ese 1-2 y si lo hubiésemos... pero... al final no hace, le va la marcha o sea... otra izquierda perfecta y que las toma Barker o sea... no, 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 pero que quiere decirte que como Maravilla arriesga solo que si se mete en uno se acaba le mete una derecha ¡oh! ahora es al revés es al revés es al revés porque ha entrado muy bien Sergio Maravilla Martínez que está desgranando un aluvión de golpes está sentido Darren Barker el boseador británico que empieza a ver las puertas de la habitación del sueño muy cerca porque el argentino está intentando terminar por la vía del cuadroformo este campeonato del mundo en campeón Sergio Maravilla Martínez el público que revienta al gol que... eh... posibilidades de... eh... empañar su inmaculada trayectoria Darren Barker el británico Martínez que ha hecho una primera fase de la pelea tranquila dominando menos un par de saltos que se han complicado un poco pero a partir del ecuador del combate saltos en los que... ha estado un poquito desubicado más bien no han controlado la distancia el resto lo está controlando perfectamente está pegando duro a Barker... a Barker lo ha hecho daño en el décimo round oh... 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 el Copón está contando... vamos a ver si se puede levantar el... oh... 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 no se puede levantar victoria por knockout técnico en el undécimo asalto de Sergio Gabriel es el que ha habido una conveniencia yo creo que ya no es ni este golpe eh... esta... esta la ha hecho daño ahí eh eh... cuidado esta la... él ha dado en la... en la sien y está ahí... fíjate eh... ahí repite otra vez... sí... este... Y fijaros cómo se lleva las manos cuando cae, se lleva las manos a la cabeza, eso es de mareo, de estar como mareado completamente. Sí, ahí yo creo que es la acumulación de golpes y este último... ¡Gracias por ver el video!